Música Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes amigos Amigas Y todo lo que está en medio Bienvenidos una vez más a este su círculo de lectura Quiero empezar dándoles las gracias A toda esa bola de gente interesante, interesada Muchas gracias, les mando un beso Pónganselo donde ustedes quieran A todos los nuevos suscriptores A este proyecto, a esta revolución A este hito de resistencia En el internet Edith Segoura María López Alain Zúñiga Fernando Barraza Ceci Hernández Tania Love Mario Romero Fabián Cabañas J. Morán Medina O J. Morán Medina Y Odis Mondragón Les mando un saludo Un abrazo Un beso Muchas gracias por ser parte De esta resistencia De esta resistencia Siempre que todo pasa Para que pase lo que tenga que pasar La felicidad Si, mi amor Si estoy junto a ti Si, mi amor Si te quiero Si te quiero, mi amor Si, me dices que no te lo diga tanto Ya lo sé Ya lo sé Son palabras grandes De una sola vez Y para toda la vida Nunca me dices vida Cielo Mi vida Mi cielo Tú no crees en el cielo Amor Si, mi amor Cuídame Que no salga nunca de estas cuatro paredes Olvídame en tus brazos Envuélveme con tus ojos Tápame con tus ojos Sálvame Protégeme Amor Felicidad No te vayas Mira Ahí está otra vez la palabra Tropiezo en ella cada instante Dame la mano Más tarde vas a decir Felicidad Estuviste con nosotros Si, lo vas a decir Pero yo lo quiero pasar ahora Decirlo ahora Mira Entre el sol El calor Y esas ramas de la hiedra Te naces con sus hojitas pequeñas y duras Que se cuelan por el color de la ventana Y siguen creciendo en tu cuarto Y se enredan a nosotros Y yo las necesito Las quiero Son nuestras ataduras Porque yo Amor Te necesito Eres necesario Eso es Eres necesario Y lo sabes Hombre necesario que casi nunca dices mi nombre No tengo nombre a tu lado Y cuando dices esto Y lo otro Nunca aparece mi nombre Y rechazas mis palabras Felicidad Amor Te quiero Porque eres sabio Y no te gusta nombrar nada Aunque la felicidad está ahí Al acecho Con su nombre feliz Que se queda en el aire Encima de nosotros En la luz hernida en la tarde Y si yo la nombro Se deshace Y viene luego la sombra Y yo te digo Amor Devuélveme la luz Entonces con la yema de tus dedos Recorres mi cuerpo Desde la frente Hasta la punta del pie Por un camino que tú escoges Reconociéndome Y yo me quedo inmóvil De lado De espaldas a ti Y devuelves la yema De tus dedos por mi flanco Desde la punta de los pies Hasta mi frente Te detienes de pronto en la cadera Y dices Haz adelgazado Y yo pienso en un caballo flaco El de cantinflas mosquetero Que cuelga su fieltro de plumas En el ancapicuda Porque yo Mi amor Soy tu jamelgo Y ya no puedo galopar Y te aguardo vigilante Si Te vigilo diciéndote No te vayas Nada tienes que hacer Sino estar aquí conmigo Con tu mano en mi cadera No No nos vamos de aquí Átame Ponme tu camisa Te ríes porque me queda tan grande No te rías Ve a traer agua de limón a la cocina Porque hace calor Y tenemos sed Anda Ve No Espérame Yo voy No Yo voy Bueno Anda tú Espera No te levantes Ahora me toca a mí Yo fui corriendo por el agua Y aquí estoy otra vez junto a ti Que está sobre la cama Libre y desnudo como el crepúsculo Bebe yo también Bebe la luz iluminada ¿No te das cuenta? No quiero que se vaya el sol Mientras bebemos la felicidad No quiero que se vaya el sol Ni que dejes de estirarte así Fuera del tiempo en la tarde En la noche que entra por la ventana Nuestra ventana Mira Tápala con la mano Que no entre la noche Que nunca deje de haber ventana Aunque tú puedes taparme con el sol con un dedo Aunque tú puedes taparme el sol con un dedo Sí, mi amor Sí, aquí estoy Tu ventana al mundo Tápame con la mano Apágame como el sol Tú puedes hacer la noche Respiras y ya no entra el aire por la ventana Qué felices somos Mira qué tibio eres La ventana se ha quedado inmóvil como yo Estática para siempre Tápame con tu mano Ay, cuánto olvido de todo La ventana nos guarda nuestra única salida Nuestra comunicación con el cielo Te amo, amor Vámonos al cielo Mientras la vecina sale a lavar en el patio En su patio Patio de lavanderas Mientras aquí en tu patio Nadie lava y hay hierbas locas en el lavadero Son altas y las mece el viento Porque no puede mecer la ropa en los tendederos vacíos ¿Te acuerdas? En octubre se dio un girasol Pequeño, desmedrado Pero yo sentí que giraba sobre mi viente Entre mis cabellos revueltos Revueltos y tristes y amarillos Como un pequeño jardín abandonado Un jardincito a las afueras de la ciudad Que se trepa por las bardas y que viene aquí Y entra por la ventana a esta casa de migajón Casa de pan blanco Donde estoy en el corazón de la ternura Casa de oro Así redonda como la esperanza Naranja dulce, limón partido Casa de alegría Ten piedad de nosotros Envuélvanos con tus paredes de cal No abras la puerta No nos saques a la interperie Te hemos llenado de palabras Mira, mira Di otra vez Mi vida, mi cielo Mi cielo, mi vida Sube el calor Y yo ya no sé ni qué hacer para callar los latidos Y no me muevo ¿Ves? No digas que parezco chapulín Saltamontes No digas que parezco pulga vestida Ya no me muevo ¿Ves? ¿Para qué me dices? Estás de sosiega Pero si no estoy haciendo nada Solo te pregunto si quieres dormir Y me acercas a ti A te abrazo Y me acuño como una medaña en tu boca Y sé que no Que no quieres dormir Solo quieres que estemos quietos Quietos y mansos Mientras el calor sube de la tierra Y crece Pulsándonos Te quiero Te quiero Mi amor Somos la pareja El arquetipo Me apoyo en ti Pongo en tu pecho mi cabeza de medalla Me inscribo en ti Palabra de amor Troquelada en tu boca Hay llamas de fuego en tus labios Y amaradas que súbitamente funden mi sustancia Ahora en la fiesta de Pentecostés Pero nosotros Nunca nos vamos a morir ¿Verdad? Porque nadie se quiere como nosotros Nadie se quiere así Porque tú y yo Somos nosotros Y nadie puede Contra nosotros dos Aquí encerrados en tu pecho Y en mi pecho Déjame verte Estás dentro de mí Mírame con mis ojos No lo cierres No duermas mi amor No te vayas por el sueño Los párpados se te cierran Mírame Déjame verte No me dejes Que tampoco se vaya el sol Que no se debilite Que no se deje caer No cedas como la luz Sol Déjalo todo igual sobre mi piel de níspero Mira Me ves ahora mejor que nunca Porque se está yendo la tarde Porque tú Tú Te me vas tú también Porque te me vas tú también Perdón Y aquí estoy diciéndote No te vayas Dúrame siempre Duro como el sol Que vi desde niña Con los ojos abiertos Quemándome Prolongándome hasta que me veía negro Negro como el final de los cuentos de hadas Que acaban en la ruina De los príncipes Que fueron muy felices Y tuvieron muchos hijos Muchos No duermas No duermas te digo Ansiosa e invariable Sin después Porque no hay después Ya para nosotros Aunque me dejes Pero no me vas a dejar nunca Tendrás que venir a recogerme A unir los pedazos Otra vez abre la cama Y aquí estoy entera Y no puedes dejarme Porque tendrías que volver Y algo de mí te haría falta para siempre Como la pieza de un rompecabezas que falta Y destruye todo el dibujo Toda la vida que me has dado Que no puedes quitarme porque te morirías Te quedaría ciego Y no podrías hallarme Coja Coja Manca de ti Sin palabras Muda Con la palabra fin Sellándome los labios El fin de todos los cuentos Ya no hay cuento Ya no te cuento nada Fin Ya Nada cuenta Las cosas se transforman Ya no hay una hora De más sobre la tierra Mira El mosquitero de la ventana Está unjereado Veo las dos mariposas En la pared Con sus alas de papel De china Amarillas Rosas Anaranjadas Y copo de algodón El pajarito Que el de madera Que compraste por la calle El viernes En que todo comenzó El viernes amarillo Como el pajarito De juguete Congo Y rosa estridente Que nos picotea Desde entonces Juguete de niño Como las mariposas de papel Que vuelan en los parques Antes de que Las de adeveras Salgan del capullo Como que las crucificaste En el otro cuarto Grandes de alas Maravillosamente azules Transparentes Las traspasaste Con un alfiler Una encima de otra Con un alfiler Que me duele Y yo te pregunté Cómo la hiciste Pues haciéndolo Y ensartaste la felicidad La petrificaste ahí En la pared Feliz Otra vez esta palabra La repito Vuelve Vuelve Y yo la repito Y tú te irritas Y me dices Otra vez la burra al trigo A las espigas A vidas de felicidad ¿Qué no entiendes? No No entiendo Ayúdame a arrancar la cizaña Ayúdame a caminar Por esos Por esos trigos de Dios Con la aguja clavada Ya sin la otra mariposa Dices que todos Estamos solos Con la aguja clavada Ya sin la otra mariposa Que nadie es de nadie Que lo que tenemos Es suficiente y basta Y hasta milagroso Milagroso Sí 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 Mi amor Mi amor es milagroso No cierres los ojos Ya entendí No te cierres No te encierres No duermas Sal y mírame Estás cansado Y dentro de poco Vas a dormirte Vas a entrar al río Y yo me quedo en la orilla La orilla que recorrimos juntos ¿Te acuerdas? Bajo los eucaliptos Caminando al paso del río Bajo las hojas Bajo las espadas de luz Estoy abierta a todas las heridas Te traje aquí Mi joven Vientre tendido Te doy mis dientes grandes Y fuertes como herramientas Y ya no tengo vergüenza de mí misma Miento Si tengo vergüenza Y les digo a todas las monjas Que me gustan las rosas Con todo y espinas Por debajo de las faldas negras Mientras ellas juguetean Con sus rosarios Y el viento Y la luz No pueden vibrar Entre sus piernas Váyanse de aquí Aves de mal agüero Váyanse Ebritas de vida Mustias Telarañas rinconeras Llenas de polvo Váyanse estrechas Puertas a medio abrir Váyanse de luto Redijas Rendijas que espían Váyanse escobas Déjenme barrer el mundo Con ustedes Ustedes que barrieron Tantos papelitos de colores Fuera de mi alma Y tú Quédate amor Quisiera verte conocido Más vieja Hilando junto al fogón Las ganas de esperarte Aunque nunca hubieras llegado Y cantarme Yo misma La misma vieja canción Cuando era joven Él se quedaba dormido Al pie de mi ventana Aunque no fuera cierto Porque viniste ahora temprano Antes de que yo tuviera Tiempo de levantarme Y pusiste tu mano En la hendidura de la puerta Corriste el cerrojo Y me gustaron tus pantalones Con los bolsillos deformados Tus bolsillos que parecen Llevar adentro Todos los accidentes De la vida Y tus propios pensamientos Como envolturas de caramelo Hechas bolita Y tus pensamientos Dime qué piensas Mi amor Dime en qué estás pensando Ahorita Pero ahorita mismo Que te quedaste así Como contigo solo Olvidándote de que estoy Yo aquí contigo Mi amor En qué estás pensando Siempre pregunto lo mismo ¿Me quieres? Te estás quedando dormido Sé que te vas a dormir Y voy a vestirme Sin hacer ruido Y cerraré la puerta Con cuidado Para dejarte ahí Envuelto en el trilbio rojo Y ocre de la tarde Porque te has dormido Cuando estábamos Irremediablemente Irremediablemente Perdidamente Desesperadamente Solos No vayan a llorar Perdón Bueno El siguiente se llama Castillo en Francia Me tomó del brazo El parque cubierto de hojas Que crujían bajo sus zapatos blancos Se extendía de ruido Sabe usted Lo único que le importa ahora Es ver lo que ha hecho Nunca jala la cadena Se queda ahí asomado Y luego me consulta He hecho bien Es suficiente Está de buen color Hace tres días Jalé Antes del tiempo convenido Y le entró una cólera Que lo hizo babiar todo el día La enfermera sonrió Buscando mi complicidad Instintivamente me hiciera a un lado Pero De vez en cuando Su brazo y su hombro Rosaban el mío No caminábamos a prisa A pesar de la lluvia finita Que se colaba entre las hojas De los árboles Y todavía hay más Uy Si yo le dijera todo Porque todavía hay más Sacudía la cabeza Y le tembló su cofia Tiesa de almidón Me pareció oírla tronar Como las hojas de otoño Ocres Doradas Enrojecidas Y amarillas Sus nervaduras Habían secado Y eran las primeras En romperse Sonaban como huesitos De pájaro Crick Crick También Las venas saltonas De la enfermera Eran hervaduras De ojo A punto de reventar No sabe usted Lo que pasa aquí Ah Si Yo le contara Quise apartarme Pero me apretó el brazo Sus dedos como taladro Se aferraron Atenazándome Arrecio el paso Y tuve que hacerlo también Ahora su capa Era su capa La que rozaba mi pierna Y pensar que la señora Se peleaba en sus favores Todas las puertas De las recámaras Del castillo Comunican entre sí Él Iba al aposento De la princesa de T Al de la viscondesa de Z Al de la señora de D Al de la alcandesa A la mañana siguiente Las señoras se miraban A unas a las otras Para detectar Quien de ellas había ganado Se lo disputaban Algunas aún vienen Los fines de semana Se sientan frente al bulto Y le hacen la lectura Jejeje La lectura Las oigo esmerarse Por leer con voz Bien modulada Historia Siempre historia Siempre lo mismo Napoleón Creerán 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 Creen que aún Perdón Me trabé Creen que aún Pueden conquistarlo Convertirse en castellanas Idiotas Al parque lo habían invadido Las grandes hierbas locas Las plastas de pasto verde Sin podar Los arbustos espinosos Los ramazones secas Negras Hasta las ortigas Un inmerso parque Despeinado Lleno de nudos de ursuela De matas enmarañadas De senderos desmadejados Sin raya ni aislamiento Ni alisamiento El lado desdibujaba Los paréteres Parterres Que fueron del enotre Y hacía mucho Que las pisadas Habían machucado las flores Pasamos frente al kiosco de amor Era una costra Una llaga pululenta Alex siempre hace las cosas pacota Alegaban sus críticos Por eso no duran Por eso Su valor como arquitecto Eso es discutible En el kiosco del amor Se emplearon materiales deslenables Y la lluvia Los había descarapelado La nariz Y el sexo De los cupidos Estaban pudriéndose Nota que el aire Tenía por un olor subterráneo Un olor de cosa preñada Ajado por el viento Envilecido El kiosco de amor Había regresado A su estado fetal Era un molusco Un poco de vasca Un gargajo Se pasó Toda la mañana Babeando de rabia Le eché a perder el día Hubiera visto como me miraba Dejó de llover A lo lejos La neblina O sería el vago de la tierra Se levantó poco a poco Y cubrió el pie de los árboles Se veía lechosa Acogedora La nudita Como si los espíritus De mil borregos Estuvieran ahí apacentados Es la primera vez Que veo algo dulce aquí Pensé Levemente reconfortada Caminé hacia ese aliento Tibio de la tierra La enfermera me siguió Bajo su cofia Asomaron una serie De recitos Alambrados como resortes Y dos profundas arrugas Llamadas de la amargura Cayeron a piqué De las aletas de la nariz Hasta el mentón tembloroso Pero escuche usted Me está oyendo Se da cuenta Del grado de confianza Que le tengo al relatarle De pronto Entre los árboles Surge una masa velluda Café Oscura sin ojos ¿Qué es esto, Dios mío? Hasta el corazón se me detuvo La enfermera siguió caminando Pero al ver mi rostro Regresó sobre sus pasos No es nada Como no podía moverme Me jaló de la manga No es nada Es uno de los ponis Seguí paralizada Como los caballerangos No los asean Así andan las bestias En el parque ¿Para qué las pelan Si el señor no se da cuenta? Hace médices Que nadie los asicala Son cinco los ponis Y los cinco están igual Se acercó familiarmente Ansiosa de proseguir Yo siempre me he callado las cosas Pero con usted es distinto Usted Inspira con Agradecí que reiniciara su monólogo La masa velluda se desplazaba a lo lejos Sin romper ramas Sin hacer ruido siquiera Un gorila pequeño Orangután prehistórico No seguía De vez en cuando volví a su cabeza Irzuta hacia nosotras Pero nunca le vi los ojos Yo sentí un horror incontenible Subir por mi puerta La neblina también iba subiendo Al menos eso creí Iba pisando humo Y bajando el humo Hacia el suelo Viscoso Y triste Señorita ¿Nos podríamos regresar? Estoy cansada Me miró ofendida Bueno A mí me ordenaron Que le enseñara el parque Y no hemos visto Ni la cuarta parte Pero si usted quiere Estoy cansada Vamos entonces Hacia la avenida La mujer ya no habló Caminamos levantando Nuestros pies Para despegarlos Del suelo chicloso El poni se había quitado Se había quedado En lo hondo del bosque La enfermera cruzó Sus brazos debajo de la capa Pude percibir su rencor Por no haber sabido Evaluar en su justo precio El caudal de sus confidencias Le dije en tono ligero Informal No es esta la vereda De los naranjos No aquí hay unos árboles redondos Cubiertos de fruta Sí Están guardadas Cada año se guardan ¿Cómo? Son naranjas de cera Entonces tuve Un desfallecimiento pasajero Le busqué la cara Traicioné a Alex ¿Sabes señorita? Este castillo No está a la altura De su fama En realidad Semeja más bien La morada de un cirquero No creo que ni siquiera Me oyera Pero el hecho Que se me acercara A ella Pareció reconciliar momentáneamente Porque sentí de nuevo Su tenaza sobre mi brazo Mañana Cuando él duerma Saldremos a dar otro paseo Caminar es bueno Para la circulación Al pasar junto a las cocinas Brotaron unas resultadas Que me parecieron ofensivas Pensé Que extraño Que les permitan reír Con esa vulgaridad Quise ver hacia afuera Los cortinajes pasadísimos Que pendían desde muy alto Parecían inamovibles Cada uno De sus pliegues fijos Para la eternidad La tela espesa Un brocado Tejido de polvo Y tiempo Olía rancio Hacía mucho Que no limpian aquí Pasé mi mano Sobre la balustrada Y muy pronto La retiré Negra Lo único viviente De esa biblioteca oscura Debía ser el reloj El maitré De pie de la esquina Con los brazos Muy pegados Al cuerpo Tenía una rigidez Inquietante De una figura Del museo de cera ¿Llueve? Pregunté Hizo una señal afirmativa Con la cabeza Tendí la breja Hubiera querido Olir la lluvia Pero ningún sonido Penetraba Estos muros tapizados Me dispuso A ojear un libro Estiré un brazo Jalé con fuerza Y nada Ese don Quijote Ese tomo grueso De que cuero Repujado Con ilustraciones de doré Imposible que no salga Y se palanca Con mi cuerpo Enrojecí Se me rompió la uña Del índice Hasta que con una brusca revelación Me di cuenta Que toda esa hermosa Pared de madera y cuero Eran anaqueles Esos anaqueles Que subían hasta el techo Eran un trompelo Eil Los libros no tenían Más de 5 centímetros De profundidad Los títulos dorados A la altura de mis ojos El memorial de Santa Elena La historia de París Los tomos de cuero Rojos y calientes No tenían cuerpo Ni papel Ni letra Estaban tan cerca De mis ojos Que sentí su mirada Tomó un golpe Fui hacia el escritorio Y junto a las cajitas Derrapé Los tinteros De plata inglés Los pisa papeles Que no pisaban nada Vi otros tomos Jack de Bainabil Belloc De Allenberg La princesa Vivesco Estiré la mano con miedo Y si también están huecos Se me vinieron de cuerpo entero Abriéndose todas sus letras redondas Y un tanto recordeta sobre mi cuerpo Acariciándolo El papel de Holanda También era una caricia Entre la yema de los dedos Iba a conversar en Chesterton Pero tuve la sensación muy clara De que alguien había entrado Y me miraba Sentí planear encima de mí El aliento de un nuevo imperio Cuando levanté la vista Entraron tras de él Dos camareros de librea Con candelarios Con candeleros Que echabanse En dos círculos de luz La puerta por la que había entrado Casi pegada al techo Dejaba un hueco blanco Entre los libros Nunca hubiera yo imaginado Que ahí se encontraba Un pasadizo Una comunicación secreta Pero desde muy joven Alex se especializó En el trompe Loeil En faux plafons En maletas de doble fondo En disfraces En loops negros Y en lunares Siempre habló con frucción De los canales misteriosos Por los que podía arrastrarse Un cuerpo humano Por las entrañas de París Los sótanos de la ópera El imaginario túnel Entre la bastilla Y el templé Desde niño Le trajeron las entretelas Las bambalinas Lo que está detrás El instante en que las enaguas Se levantan Lo sentí pensar Sobre mí Como un águila Dispuesto a dejarse caer Sobre su presa El halo de luz Seguía temblando En el techo Alex siempre tuvo afición Por las entradas teatrales Y eseis feirmentres Sentenciaba Pero ahora Miraba a sus pies Interrogándolos La fijeza de su actitud Me estremeció Los dos camareros Depositaron sus candeleros En dos mesas Y uno de ellos Tomó a Alex Entre sus brazos El otro Extrajo de la oscuridad Un objeto metálico Por pudor Hubiera querido No ver todo aquello Pero los camareros Eran más rápidos Que cualquier intención Abajo Sin más Los sentaron En una silla de ruedas Aún era hermoso A pesar de la palidez Cadavérica De su rostro Las amaradas De las velas Alcanzaron entonces Una luminosidad De fogata Danzaban sobre El brocado De los muros Agigantando su trama Parecían querer Descifrar el dibujo Misterioso del tejido Traducirlo Darle un color palpitante Inesperado Nunca fue tan bella La biblioteca Como es en este instante No mires mis ojos Dijo él En un tono imperioso Vi Uno de sus ojillos Brillar entre las arrugas El párpado izquierdo Colgaba Tuve una ligera Hemiplegia Dijo a media voz Como si se diera Esta explicación A sí mismo Y le satisfaciera ampliamente Se quedó inmóvil Ante mí Y me dio la impresión De estar escuchando Algo que sólo él Podía oír ¿He cambiado mucho? Oh no Claro que he cambiado Todos cambiamos Me lo dijo Con desprecio Y sentí vergüenza Ahora Vamos a cenar Ante mi falta de reacción Ordenó Como si concediera Una gracia suprema Puedes empujar mi silla Miré su espalda Tiesa y altanera Alguien La había peinado Emplastándole el pelo Por partes De modo que en otras Se veía su cuero cabelludo Terriblemente rosado Y desnudo Y además Sobre el cuello Del traje azul Oscuro Brillaban tres minúsculos Copos de capa De caspa Pobre Alex Antes Siempre tan pulcro ¿Qué esperas? El maitre tomó mi lugar Detrás de la silla Y lo siguió hasta el comedor Yo No hubiera podido Los candelabros Iban precediéndonos Con su luz nimia Y flotante Sobre los cristales Los espejos biselados Los candiles venecianos Eran duendes O luciérnagas Que se perdían En estas piezas De techos altísimos Sobrecargados De molduras Y de cortinajes Las llamitas Echaban su oscuridad luminosa Sobre los oros Y las violetas Yo estoy a dieta Pero tú comerás Como de costumbre Frente a su lugar En la cabecera No había asiento El maitre Simplemente empujó La silla de ruedas En un abrir y cerrar de ojos Le sirvió una copa De vino tinto Alex La levantó Ante la llama Para verificar su color Luego la apuró De un sorbo Y volvió a dejar La copa Sobre la mesa Tengo derecho A tomar vino Ah ¿Sabías que Valenbrose Perdió un ojo? No Metió a una risita seca Casi como un ladrido Y tuve que desviar la vista El maitre lo servía Levantaba frente a él Una campana de vermeil Y sobre el plato Apareció el clásico Pollo hervido Cortado en pedacitos La verdura lacia Cocida en agua Empezó a comer con voracidad Sin esperarme Entonces me di cuenta Que solo podía usar un brazo El otro permaneció Doblado sobre sus rodillas Alex Se mojaba el ventón Sin darse cuenta Esparcía su comida En el plato Se picó dos veces Los labios Al llevarse el tenedor A la boca Y jamás usó La servilleta Desdoblada Sobre sus muslos Extraña la rapidez Con que se olvidan Los buenos modales Me anticipé Al deleite del soufflé Su consistencia Era ligera Espumosa No tenía sal Me sirvieron el segundo plato Su presentación Sigue siendo magnífica Pero era igualmente insípido La salsa grasienta Olía mal El maitré Impávido Con las cejas siempre alzadas Daba la orden A los mozos Que servían Con expresión de inocentes Podían serlo En la cocina Los domésticos Suelen comer Distinto a los amos Cada platillo Era peor que la anterior Un mus de langosta Mostró franco Síntomas de descomposición No es posible Lo han hecho a propósito Tomaré pan con mantequilla Retrocedí Un filo de polvo gris Rodeaba el platillo De la mantequilla En el rostro del maitré No pude detectar El mejor honor A somo de ironía Nos atendía Como en las épocas pasadas Con el mismo gesto Espléndido Destapaba las campanas Como si le fuera a ofrecer Los más suculentos manjares Le eché una ojeada al menú Después de la pausa Del sorbet de la orange Venía El Chaudfreude De Bolaile Sentí terror Al día siguiente Me sobrevino Un malestar tremendo Ante los quesos agusanados Los dulces ya precificados Duros como el castillo Imposibles de cortar Dulces con los que se han Fosilizado Todos los tumores Amasado hasta la última Amargura de los años Transcurridos En el servicio A la hora del desayuno Comprobaría La sospechosa consistencia De una mermelada Fermentada Dentro del frasco De cristal cortado Sobre la charola Puesta encima De mi vientre Dentro de la vajilla Del compagné Des indes Descubriría Despojos disfrazados Porquerías envueltas En encajes La miasma Proveniente Del pantano De la cocina Cuando nos levantamos En té alivio El café se sirvió En el saloncito De la colección de Hades Alex Volvió a advertir Me dan permiso De tomar café Qué bueno ¿Por qué dices Qué bueno? Me miró con suspicacia Porque me da alegría Que no te priven Del café No me han privado De nada A mí nadie Me priva de nada Nunca Sí, sí Lo sé Pues que no se te vaya olvidando Nadie Nunca Lo sé, lo sé No No sabes nada ¿Sabes quiénes Estaban en el entierro De Dufrey? No fui al entierro De Dufrey Dufreni Creí que gritaría de nuevo Pero se prendió En sus propias reflexiones Así que me había tomado El vino de un sorbo Tomó el café Derramando un poco Sobre la barba Insostenible Insensible Solo una taza Guardé silencio Ni siquiera Ni siquiera podía No podía vivir La respiración Del maitré El doble de Alex Que jamás dejaba Traslucir el menor sentimiento Seguíamos en la penumbra Antes Las mujeres se quejaban De que Alex Qué horror Les echaba encima Luces despiadadas Y que ningún castillo En Francia Estaba tan profusamente Iluminado como el suyo Pero ahora Solo tembraba Una incierta La luz incierta De las velas ¿Qué Chanel traes? No traigo ningún Chanel Es un vestidito negro Bah Recorré su entusiasmo Chanel conoce Todas las artes De la estrategia De Sancir Le ha puesto galones A la mujer Su nombre debe estar Bajo el arco del triunfo Al lado de los mariscales De Francia Entonces Tamborileaba Marcial E iniciaba una marcha militar Con una fanfarre De trompetas imaginarias Que hacía reír A sus espectadores Vamos al teatro Vamos al teatro Hice una demanda sorpresa Pero reprimí Cualquier comentario El teatro estaba En la izquierda del castillo Había que caminar Más de seiscientos metros Y el maitré Hacia girar la silla Extendida Un plate Escoces Sobre las piernas De Alex No lo puso del lado De los cuadros Sino del negro Nadie me preguntó Si tenía frío Si deseaba ir a mis habitaciones Y recoger algo Con que cubrirme Nada En el fondo La atención verdadera No existía ya en el castillo Había existido alguna vez O eran solo las formas El frágil envoltorio De las buenas maneras Preferí no pensar Atribuirlo todo A la indiferencia Del neurótico Que nada puede ver Fuera de su enfermedad Emprendimos el viaje Por los corredores larguísimos Recubiertos de espejos Hasta que los duplicaban Triplicaban Quintuplicaban Hasta que los empecé A flotar A flotar Los espejos Se reflejaban Los unos a los otros Se tallaban esmerilándose Arista contra arista Solo un joyero Hubiera tolerado Sus fulgores Entre cruzados E inclementes Busqué los ventanales A través de ellos No pude ver Más que la noche Tuve que volver Los espejos Siempre hay un espejo En el fondo del pasillo Donde caminan Los hombres Las guirnaldas De estuco Las molduras Seguían acompañándonos Pasamos frente A los enormes caravallos Los Hund Del Cuteir Los Fragonard Los Natier Y por fin llegamos A la galería De los espejos Igual a la de Versalles Los pisos eran de miel La madera se fundía dulce Cálida Crepitaba Los plasmas habían ampliado Y el agua Ya no estaba congelada En figuras geométricas Cuadriláteros Isóceles Octaedros Siendo que fluía Como un río En un solo sentido El piso bruscamente Se volvió de mármol Blanco y negro Atravesamos la vereda Y sentí frío También los espejos Eran gélidos Y reflejaron nuestras figuras Pequeñas y huidizas Oí el girar De las ruedas De la silla Para inválidos Sobre el suelo Pero nadie Más que yo Parecía oírlo Afuera percibí El olor de unas rosas Y pensé que debían Orientarse hacia mí Simplemente Porque crean las flores Debieron señalarme Entre sí Avisarles a las miles De flores que había yo Visto acudir al borde De la carretera Desde mi salida De París Todas las corolas Vuelta hacia mí Corrientes enteras De flores que fluyen En el espacio Sentí que me crecían Flores de la cabeza Y hasta que efectué Un pequeño cambio de paso Tras de la silla De inválido Y su conductor de yeso Dos camareros Surgieron en la sombra Escoltados por ellos Penetramos en el teatro Me sobrecogió Era un estuche acoginado Forrado de una piel opulenta Dotada de luz propia Con texturas de fuego Jaspeada como la de un animal Recién nacido Y todavía fresco De pura sangre De él Se desprendía una magia pesada Y secreta Oriental Y al mismo tiempo infantil Nos esperaba como un juguete Que ya se abre los brazos Un osito de peluche Demasiado fina Para dejarla caer En el abandono Yo hubiera podido Rodar en el alfepelamiento De sus pasillos Rojos en la redondeza Abullonada de sus palcos Rodar de pura exaltación Como una piel mullida Un velo humano Un vello humano Tierno y oloroso Hubiera querido Arrellanarme En cada butaca Maravillosamente dulce Y hospitalaria Por el tacto Resonaron las voces De Maribel De Luis Jovet De Gerard Philippe De Simone Valère De Jean-Louis de Sailly Porque en otros tiempos Cuando Alex era Francia El primer constructor De Cosas Bellas Se habían dado obras De María Bausch De Molière De Lop De García Lorca Grandes actores Se desplazaron honrados Por una sola invitación De Alex Para presentar Británicos O Labre O Les Foubrieres Descapín O Lemal de Imaginarie Trayendo en sus baúles Pelucas blancas Y corpiños ajustables Sedas y armiños Impertinentes Y grandes sombreros de pluma Zapatillas de raso Diminutos lunares De Terciopelo Un camión repleto De utilería Para una salita Que en la que apenas Cabían 50 espectadores ¡Qué maravilla! Dios mío En realidad Lo que llamamos vivir No es más que un acto De la imaginación Un brusco Un loco sentimiento De felicidad Una loca alegría Me invadió La sangre La sangre me hervía No Un líquido abrasivo Subía por mis venas Inflamándolas Este tetrito Era un acto De poesía pura Eran las mil y una noches Era la copa de cristal En la gruta Enmohecida Eso sí Era la realidad Heráldica De una vida Del poeta Porque Alex No podía ser más Que un poeta Lo miré Con una admiración Desmedida Hasta su enfermedad Adquiría Ahora nobleza Este viejo es grande No explica Sus estados de ánimo No incrimina la vida No se ha quejado Una sola vez No exhibe sus llagas Como un mendigo Para atraer la comprasión No habla Y este Su teatrito Es tan altivo Tan dueño de sí Como él No puede contenerme Y acariciar los drapeados El dorso de la silla perfecta El bronce pulido De las manijas Las bigoteras Tras de nosotros Cerraron las puertas Me sentí verla Perla preciosa Apagaron las luces Contuve el aliento ¿Qué obra presentaría? Yo no había percibido Un solo movimiento En todo el castillo Qué delicada Discreción de los actores Qué elegancia La de Alex De mantener este secreto Que obviamente Me estaba destinando Se abrió el telón Sobre una pantalla blanca Y al mismo tiempo Tras de nosotros En el palco Donde estábamos sentados Únicos espectadores Y únicos testigos El privilegio Empezó el bisbiseo Del proyector cinematográfico Vi la señal Un ojo amarillo y redondo Como el de un loro Atento en la oscuridad Comenzó la película Escuché en lo negro El pez puntear del aparato La invisible máquina de coger Que iba agujereando Una tele existente Inexistente Los titulares de la película Y luego Gina Logobrigida Campesina joven Robusta Al estilo de pan Amor Y gelosia Todo era banal e inútil Hasta que noté Que la imagen Se detendría mucho más De la cuenta En un gran close up En los pechos De la Lolo Enormes sandías Atrincheradas En una blusa Pronto de ceder Los pechos Estaban ahí Devorando la pantalla Y el aparato Seguía Pespunteando el espacio Ahora aparecía El tableteo De una minúscula Ametralladora ¿Qué diablos Está sucediendo? No había teatro Ni actores Esta función imbécil No tenía nada Que ver conmigo Busqué a Alex Con la mirada Uno de los ojos Que me había perdido De no hubiera Estaba muy abierto El otro Luchaba contra Un párpado caído La boca abierta Blanda Como Molusco Prendía El labio inferior Desgazado La blancura lechosa De los pechos En la pantalla Nos iluminaba a los dos Y vi que Alex Adelantaba el cuello Y con toda la fuerza De su rostro Erecto Penetraba En los dos montículos Que se le ofrecían Después Volvió a sumirse En la silla de ruedas Exhausto Y su barba Se prendió En el cuello De su camisa A los pocos instantes Ascendió su respiración sonora Su cabeza lastimera Prendía de lado Sobre su hombro Un cabello blanco Triste y cansado Se alergaba Sobre la solapa De su traje La cobija Había resbalado De sus piernas Despantarradas El maitrí Sin cubrirlo Siquiera Hizo girar la silla Por primera vez Dijo al aire Todas las noches Ve esta misma película Y todas las noches El señor se retira A esta hora Oí el abrir Y cerrar De los batientes Del palco Parecían bostezos Entonces Me llevé las manos A los oídos Para no escuchar El sonido atroz De las ruedas De la silla Sobre el mármol De la baranda Que el maitré Debía conducir Como un estorbo Del cual Pronto se libraría Como que hay unos Cuando leímos Debes intuir Debes intuir Tiene una residumbre Que inspira confianza Aquí estoy Contra el muro De tu casa Así como estoy A veces Contra el muro De tu espalda El sol Da también Contra el vidrio De tu ventana Y poco a poco Se debilita Porque ya es tarde El cielo Enrojecido Calentado Tu madre selva Y su olor Se vuelve Aún más penetrarte Es el atardecer El día va a decaer Tu vecino pasa No sé si me habrá visto Va a regar Su pedazo de jardín Recuerdo Que ella te trae Una sopa de pasta Cuando estás enfermo Que su hija Te pone inyecciones Pienso en ti Muy despacito Como si te dibujara Dentro de mí Y te quedaras ahí grabado Quisiera tener la certeza De que te voy a ver mañana Y pasado mañana Y siempre En una cadena Ininterrumpida de días Que podré mirarte lentamente Aunque yace cada rinconcito De tu rostro Que nada entre nosotros Ha sido provisional O un accidente Estoy inclinada Ante una hoja de papel Y te escribo todo esto Y pienso Que ahora En alguna cuadra Donde camines apresurado Decidido como sueles hacerlo En alguna de estas calles Voy por donde te imagino siempre Don Celes y Cinco de Febrero O Venustiano Carranza En alguna de esas aceras grises Y monocordes Rotas por el remolino De la gente Que va a tomar el camión Has de saber Dentro de ti Que te espero Vine nada más A decirte que te quiero Y como no estás Te lo escribo Ya casi no puedo escribir Porque ya se fue el sol Y no sé bien A lo que le pongo A lo que te pongo Afuera pasan más niños Corriendo Y ahora Y una señora Con una olla Advierte irritada No me sacudas la mano Porque voy a tirar la leche Y dejo este lápiz Martín Y dejo la hoja rayada Y dejo que mis brazos Cuelguen inútilmente Lo largo de mi cuerpo Y te espero Pienso Que te hubiera dejado Querido abrazar A veces quisiera ser más vieja Porque la juventud Lleva en sí La imperiosa La implacable necesidad De relacionarlo todo al amor Perdón Ladra un perro Ladra agresivamente Creo que es hora de irme Dentro de poco Vendrá la vecina A prender la luz de tu casa Ella tiene llave Y encenderá el foco De la recámara Queda hacia afuera Porque en esta colonia Saltan mucho Roban mucho A los pobres Les roban mucho Los pobres se roban entre sí Sabes Desde mi infancia Me he sentado así a esperar Siempre fui dócil Porque te esperaba Te esperaba a ti Sé que todas las mujeres Aguardan Aguardan la vida futura Todas esas imágenes Forjadas en la soledad Todo ese bosque Que camina hacia ellas Toda esa inmensa promesa Que es el hombre Una granada Que de pronto Se abre Y muestra sus granos rojos Lustrosos Una granada Como una boca Pulposa de mil gajos Más tarde A esas horas Vividas en la imaginación Hechas horas reales Tendrán que cobrar peso Y tamaño Y crudeza Todos estamos Oh mi amor Tan llenos de retratos interiores Tan llenos de paisajes no vividos Ha caído la noche Y ya casi no veo Lo que estoy borroneando En la hoja rayada Ya no percibo las letras Ahí donde no las entiendas Que los espacios en blanco Ahí donde no la entiendas En los espacios blancos En los huecos Pon Te quiero No sé si voy a echar esta hoja Debajo de la puerta No sé Me has dado un tal respeto De ti mismo Quizá ahora que me vaya Solo pase a pedirle a la vecina Que te dé el recado Que te diga que vine ¿Ves lo que te digo? Estos cortitos están Bastante agradables también Como que Me gusta mucho la narrativa Que tiene de De escribir las cosas ¿Sabes? Como de fragmentarlas Y platicarlas Y ponerlas dentro O fuera del contexto social En el que se encuentran Chulada de maiz preto Love story Ahora paréntesis cultural Para el que no ha entendido Bien la dinámica Ninguno de los cuentos Está relacionado No es un libro Bueno O sea si es un libro Pero no son capítulos Son cuentos Entonces cada cuento Inicia y termina No les encuentro Ni he visto yo Ninguna relación Entre ellos Este se llama Love story Teleca no pudo permanecer En la cama Estoy segura De que está platicando En la puerta Se asomó por el barcón La calle vacía Se le echó encima Entonces Ha de estar encerrada En el baño Lo hace porque sabe Que me molesta Gritó con verdadera exacerbación Lupe 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 Lo malo es que no podía Pensar en otra cosa Nada le obsesionaba Tanto como su relación Con Lupe Cuyo chancleo No tardó a oír en la cocina Lupe ¿Dónde está usted? Arriba señora Haciendo que a estas horas Si me hace favor Bañándome El pelo negro escurría Sobre la espalda mojada La cintura Los riñones Las nalgas Un pelo larguísimo Y ahora enredado Por la lavanda Sostenido por una peineta roja Un manojo pesado Como crin de caballo No me ha dicho Que quiere que me bañe seguido Pero en horas de servicio La bañada la miró Y Teleca Le vio el árbol rojo De rencor en los ojos Sírvame el desayuno Ajá No se contesta sí Sino sí señora Ajá Digo usted sí señora Casi gritó Teleca La mujer permaneció en silencio Luego pareció decidirse Sí señora Sí señora Teleca salió de la cocina Golpeando la puerta En su recámara No pudo sino dar vueltas Agarrar objetos Agarrar un objeto y otro Cambiarlo de lugar Extraviarlo Quiere venir junto a la puerta Cual león enjaulado No hallaba el momento En el que podía regresar A la cocina Ver qué estaba haciendo Lupe Mirar su cara pulida Como piedra de río Empezar de nuevo Escoger palabras más felices Voy a dejar pasar cinco minutos Fue al baño Y se cepilló el pelo Con furia Sonó el teléfono Agradeció el cielo Esta llamada Lupe tardó en responder Arrastró los pies Junto al teléfono Y lentamente Vino a tocar la puerta Le hablan A Teleca Le laté el corazón Más a prisa Se dice Señora Tiene usted una llamada Telefónica Y además tardaste mucho En ir a levantar la bocina No era eso Lo que quería decirle Sino mostrarle Una expresión serena La sonrisa Le temblaba sobre los labios A punto de florar y abrirse Seguían escurriendo Gotas de lacrín Del caballo de Lupe Teleca la hizo a un lado ¿Quién habla? Ah, sí, tú, Arturito Qué gusto ¿Estás bien? Pues yo así Así Me siento nerviosa No sé la razón Quizás sean los conflictos caseros Ya ves que esta gente No entiende Por más que quiera uno Acercárseles No hay modo Yo Al menos no se lo encuentro Sí, sí Sé que hay otros temas De conversación Pero, ¿qué quieres? Esta es la realidad Que estoy viviendo ahora Y de ella tengo que hablar Si quiera que me sirva De desahogo En Lady Baltimore A las cinco Sí, claro Qué bueno Bye, bye Gracias Teleca caminó hacia la cocina ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una india patarrajada me tenga así? Pero, ¿cómo es posible? No es justo Es esta soledad que me Lupe ¿Mi desayuno? Sí, señora Al menos me dijo Sí, señora Lupe entró con el té El huevo tibio El pan tostado La tacita muy blanca Los cuadritos de azúcar También en una azucarera blanquísima Y a Teleca había tomado su jugo de naranja ¿Y el periódico no llegó? Voy a ver No te he dicho que lo primero que debes subir en la mañana es el periódico Y acomodarlo junto a mi lugar en la mesa Ha de estar empapado La sirviente regresó con el universal Su rostro impasible La máscara de sí mismo Lupe La mermelada ¿Por qué no pones la mermelada de naranja agria sobre la mesa? La mermelada y la mantequilla Es que la señora me lo prohibió hace un mes porque no quería engordar Pero ahora ya no estoy a dieta Está bueno pues No se dice está bueno pues ¿Cuántas veces te he de repetirte que se dice sí, señora? Teleca trató de concentrarse en los encabezados Se dio cuenta Que si no le interesaba un pepino Nada le interesaba sino a Lupe Saber qué pensaba Lupe Seguirla Pararse junto a ella frente al fregadero Mirar sus brazos redondos y macizos Sus brazos Dos manzanos con terminaciones de hojas Qué bonito se arrugaban sus yemas Con el remojo Oír su joven voz Jugosa como sus manos Secretamente Lupe debía percibir el dominio que ejercía sobre su patrona Porque fruncía el ceño Y paraba la boca con un gesto altanero Malhumoriento Al terminar el desayuno Teleca fue a la cocina Voy a bañarme Lupe guardó silencio Estás pendiente del teléfono y de la puerta Ajá Teleca sintió que los nervios se le paraban de punta Hubiera podido alzar la mano en su contra Jalar ese manojo mojado que pesaba sobre la espalda India, India, India Pero también le hubiera gustado verla sonreír Los ojos brillantes Los cachetes relucientes Cómo espejear la piel morena recién lavada Y preguntarle con la voz cantarina de los primeros tiempos ¿Quedó todo bien señora? Todo bien Todo bien Todo bien Nada estaba bien Teleca hizo sus abluciones matinales En función de Lupe Previendo su rostro de la una de la tarde El gesto la chispa amigable en el ojo Quizá Lupe sería afable a la hora de la despedida Imaginó los pormenores Ya me voy Lupe Recuerda que hoy no como en casa Sino como con las güemes Te lo avisé anoche Sí señora está bien Voy a aprovechar para limpiar la plata Que le vaya a usted muy bien señora En una ocasión Lupe le había dicho Que le vaya muy bonito Y Teleca todavía lo recordaba con agradecimiento Lupe era la sirvienta que más le había durado La soledad Hacia que Teleca le diera gran importancia a las horas compartidas La otra presencia en la casa En principio la tuteaba Pero cuando algo le enojaba Blandéale usted para marcar las distancias Al salir Voy a decirle en forma despreocupada Que se lleve el radio a la cocina para que no se aburra Pensó Teleca Pero qué me pasa Le estoy dando demasiada importancia Como si Lupe fuera lo único que tengo en esta vida Estoy mal de los nervios ¿Qué pensará Lupe de mí? ¿Me querrá? ¿Qué mujer más cerrada? Es una bola de masa sin ojos Ya sobre el juicio de la puerta Teleca se acomodó el sombrero Y dijo con voz que quería ser alegre Lupe Ya me voy Nos vemos a las cinco Solo le respondió el zumbido de los carros En la avenida insurgente Teleca entonces gritó Su voz Está cada vez menos amable Lupe Ya me voy Me tiene listo el tela cinco Y no me vaya a rayar la plata Recuerde usted bien que el líquido hay una franela Nada de zacate y jabón Como lo hizo usted en la última vez El silencio amplificó las órdenes Lupe ¿Me oyó Lupe? Está bueno Las palabras resonaron fúnebres Provenientes quizá de la cocina O del planchador O del interior de un ropero O sabe diablos dónde De la negrura espesa En la que se movía la india esa Imbécil Apestosa Yo no sé por qué me preocupo Por semejante animal Y Teleca salió con paso decidido Vará bien ver gente como yo Y no es Tefán inútil De tratar de mejorar A quien no tiene remedio Caminó hacia la casa de las Güemes Su vestido bailó en torno a sus piernas Para la primera calle Estuvo a punto de regresar No le dije que prendiera la radio en la cocina Y se acordó de él Está bueno Lento Oscuro Lodoso Y pensó Según ella Pedagógicamente Le hará bien Me extrañará Seguro que me va a extrañar Es horrible una casa sola Se imaginó a sí misma como en años anteriores Sola En su cocina Sin nadie a quien enseñarle buenas maneras Preparando el té Pendiente del agua A punto de hervir Estrepitosamente en el pocillo Al acecho de los timbres Dispuesto a entablar conversación con quien tocara El primer vendedor ambulante El repartidor de periódicos Sí, sí Como cualquier gata de barrio Recordó las advertencias que se apuntaba a sí misma Con su letra puntiaguda de alumna del sagrado corazón Y pegaba muy a la vista en la cocina En el corredor No tanto Porque las necesitara Cuanto para hacerse compañía Favor de cerrar la puerta No olvidar el gas Verificar las llaves antes de salir El pago de la luz se hace los primeros viernes de cada mes Todo es esfuerzo Todo esfuerzo es ya un éxito Y en grandes letras Los números que la comunicaban con el exterior Teleca estuvo a punto de gritar La angustia oprimiéndole el pecho Socorro Me ahogo O de correr como corría ahora Hacia la casa de las Güemes Donde entró sofocada Pajareando cual gorrión Que se refugia en lo más alto del techo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se ven muy bonitas ahí sentadas Las Güemes Levantaron los ojos sorprendidos Ante el revoloteo de su amiga Mentira Qué bonitas ni qué bonitas Si solo les faltaba la escoba Lo primero que pidió Teleca fue el teléfono Es que se me olvidó dar un recado a Lupe Tenemos su fle para empezar Telequita No tardes Qué rico, ah, qué rico Con el hambre que traigo No, no No tardo Descolgó la bocina Un timbre sonó Se alergó en el aire la señal sin respuesta ¿Cuánto tardará en contestar esta india floca? Floja Teleca volvió a marcar nerviosamente La tercera fue la buena Lupe Ajá No te he dicho que Bueno, mira Limpia bien el trofeo del polo de mi papá Que hace mucho que no lo hace si se ve muy mal ¿El qué? El trofeo de polo ¿El qué? ¿Qué no me entiendes? El trofeo de polo La copota es alta de plata que tiene asas en forma de cisne Se me olvidó decírtelo ¿La copa más grande de la sala? Sí, esa misma Lupe estaba a decirle Lupita pero se contuvo No sé si me alcance el líquido ¿Por qué no compraste? No me dejó usted Hubiera querido seguir la plática con Lupe durante horas Pero ya las hueves exclamaban Teleca, teleca Con dulce era hablarle a Lupe a través de esta bocina Que se amoldaba su mano sin ver su rostro hueco Bosco Peretreo Casi impenetrable Teleca acostumbraba a llamar a su casa para dar alguna indicación Tercerarse de que Lupe estaba ahí Insistía e insistía hasta encontrarla y entonces recriminarla ¿Dónde te fuiste? ¿Quién te dio permiso de salir? No eres una niña para andar dejando la casa sola Por eso Ustedes Se dirigía a una inmensa caravana de criadas Una playa de mujeres de trenza y delantal que avanzaban hacia ella en el desierto Están como están Por eso Porque son irresponsables Mal hechas Tontas Porque no tienen ambición ni amor propio No quieren salir de su letargo Recordó que Lupe Nunca se le movía Un solo músculo de la cara Oye Lupe Se llama el señor Arturito Le dices que me fui a comer a casa de las Güemes ¿No habló usted con él en la mañana? Sí Pero se me olvidó decírselo Ah Dijo desconfiada Lupe ¿Abriste la ventana del baño? Tienes que asolear las toallas antes de que llueva Siempre se te olvida Teleca Odió a las Güemes por interrumpir su diálogo Pero no pudo plegarse Bueno Te llamo más tarde para ver qué se ha ofrecido Oyó un murmullo parecido a la Ja Y el clic del interrumpor Interruptor Pelada O grosa Colgantes que yo Ni siquiera me dejó decirle adiós Pero me la va a pagar La llamo después del café Los obsesos tienen el raro poder de atraer a todos El centro de la espiral Aprietan cada vez más fuerte Van cerrando a cada vuelta hasta convertir el círculo en un solo punto que taladra En la mesa Teleca hizo que la conversación se centrará en la sirvienta Claro, en francés Para que no entendiera la buena de Josefina ¿Por qué serán tan tontos los criados? Porque si no lo fueran, no serían criados Es que esta raza es de animales En Francia, en Inglaterra, en España Los domésticos son de otra especie Saben tratarlo aún Se dan cuenta de con quién están hablando Son responsables Su nivel es otro Pero estas bestias que no tienen Que no tienen ni un petate en que caerse muertos Ni siquiera agradecen el bien que se les hace Yo creo que es el sol Que de tanto pegarles en la cara los ha dejado insolados O la conquista Sí Con la conquista lo perdieron todo Hasta la vergüenza Es la raza, definitivamente Les falta materia gris Teleca habló sin parar hasta el café En su manera Era su manera de estar cerca de Lupe Girar en torno a ella Convocarla Una de las huemes Guarda y afable Propuso para cortar la avalancha ¿Por qué no jugamos inmediatamente una partidita de bridge? Llevaremos nuestras tazas a la mesa Asistieron Asintieron A las 5 Teleca gritó Tengo cita con Arturito en Lady Baltimore Qué bárbara Nunca voy a llevar De haber pensado No la hago para hoy Qué imprudencia sabiendo que venía a comer con ustedes En realidad Lo que la molestaba era no llamar a Lupe Ahora ya no podía hacerlo ¿A qué horas? ¿Dónde? Ni modo de dejar solo a Arturito en su mesa del salón de té Lástima que no esté el chofer Si no Él diría a dejar Teleca No importa Me encantan los taxistas Frente al té Arturito se lanzó una larga disertación Sobre la conquista Según Bernal de Aldel Castillo Pendejazo Tomando como punto de partida los comentarios de Teleca No era eso lo que ella buscaba Nadie le daba lo que ella buscaba Nadie Solo Lupe Ojalá y Arturito terminara para poder irse Pero Arturito aficionado a la historia Había amenazado revisar hasta la ley de segregación racial norteamericana Teleca sintió que le doy al estómago Arturito estirió el brazo hacia el collar de Teleca Mira este ámbar que cuelga de tu cadena Tiene el valor de 10 esclavos Por el gusano ¿Qué tiene adentro? Ah, Jurassic Park Por eso mismo Quizá por ese gusano el valor sea de 15 esclavos Ay Arturito Ya vámonos Y sin esperarlo En forma descarada Teleca se levantó de su asiento Había en Teleca Algo de muchacho trabancado Que desconcentraba Y atraía a Arturo Su modo de subir las escaleras de dos en dos Sus piernas largas y delgadas Que más que caminar galopaban Su ausencia de caderas Sus ojos fijos color de té Que no le enseñarían de niña que no se mirara hacia la gente Su sonrisa Francota De oreja a oreja Que enseñaba unos dientes macizos Blancos Fuertes como granos de maíz Expuestos al sol y al viento Teleca Además guiñaba un ojo Me sale natural Respondía cuando la amonestaban Tengo cita en Lucerna Para jugar bridge Puedo dejarte en el taxi de pasada Teleca Gracias Arturito ¿Juegas con Novo Y con Villa Urrutia? ¿Quién es el cuarto? Torres Bodet ¡Asú! ¿No has leído aún? Lefaux Monagheurs Le dije que estoy muy nerviosa No puedo concentrarme Si lo leyeras Se te olvidarían tus nervios Mira Dijo Arturito Asomándose a la ventanilla Ya es de noche En México oscurece de golpe O no sucede nada Y el tedio nos asfixia Como una cobija O sobreviene un cataclismo Y todo se acaba ¿Qué país? Dios mío Es tu país Arturito sonrió burlón ¿Qué contradictoria eres Teleca? ¿Y qué mal te siente este patrioterismo? Tú que solo hablas de irte a España Pero mientras tanto Defiendo lo oscuro Los agujeros negros Teleca no respondió Se sentía extrañamente solidaria con Lupe Podía patearla Pero frente a otros Protegía con pasión cualquier cosa Que estuviera ligada al indio La tierra Los bosques El frijol El maíz Las piedras calientes Mira Ni siquiera se le ha ocurrido Prender la luz del saguán Arturito bajó del automóvil Extendió su mano Una mano suave de uñas De rosa muy fuerte Finas y delgadas Parecidas a las de un recién nacido Se inclinó por completo Para besar el guante de Tuleca Telequita linda Ha dejado la calle oscuras Arturito hizo bailar sus uñas como cocuyos Luz Más luz Por favor Arturito Comprende A ti todo lo resuelve tu mamá Ni siquiera te enteras de cuán difícil es tratar a esta gente Los labios también rosas de Arturito Se curvaron en una mueca de fastidio Sonrió Y se le adelgazaron hasta volverse crueles Sin embargo En su estado natural Eran labios llenos Se paraban casi de tan llenos Tulequita Ponte a leer Mañana te hablo porque me interesa tu opinión Bruscamente Tuleca metió su llave en la puerta Alcanzó a ver a Arturito darle un pequeño golpe en el hombro al chofer con el puño de su bastón Y el coche arrancó Tuleca subió las escaleras azancadas Lupe, Lupe No se ha ofrecido nada Siguió su segundo piso Lupe Pasó por el planchador La cocina ¿Dónde se habrá metido esta india? Va a estar roncando en su cuarto Lupe ¿No me han hablado? Se detuvo en el relleno de la escalera de servicio Lupe Lupe Tuleca nunca entraba en su cuarto En la azotea Era una de sus normas Quizá está en la biblioteca Encerando los muebles Lo dudo Pero en fin Se dirigió hacia ella con verdadera esperanza Los libreros brillaron en cuanto abrió Y Tuleca siguió con la mirada del rayo de luz En la oscuridad Adquirirían entoraciones de un vermir Algunas aristas pendían del aire Cortándolo Sus filos relumbraban La redondez del brazo de un sillón Se aclaró en la negrura Sedos Eléctrico como el lomo de un gato que se encorva El tiempo pule El tiempo derrite El tiempo moldea Huele encerrado No solo es no está aquí Sino que hace mucho que ni se asoma como se lo ha ordenado Que cochina mujer Subió de nuevo la escalera Lupe Lupe Pasó volada por las habitaciones Lupe De nuevo se colocó bajo la escalera de servicio Y gritó protegiendo las dos manos Con las dos manos Su llamado Lupe Nunca había tardado tanto en responder Vieja repugnante India abusiva Por fin Teleca se resolvió a subir Sus tacones se atoraban en los peldaños de fierro Pisaba casi en el vacío Arriba Oyó el gotear de un tinaco No había sábanas en el tendendero Entró el cuarto de golpe Ni siquiera tenía picaporte El olor a pies A sudor Y a encierro La tomó por asalto Y la hizo abrir a Broca Le hizo abrir la boca buscando su respiración El cuarto estaba vacío Teleca entonces intentó tranquilizarse Ha de haber ido por el pan Pero a esta hora Nunca Nunca va a esta hora Además tiene prohibido dejar la casa sola La voy a correr Eso es Su presencia me hace daño Recorrió el cuarto desnudo Buscó las cajas de cartón en las que Lupe había traído sus cosas Nada Abrió el ropero Nada El aire azotó la ventana sin cortinas Teleca entonces Tuvo que rendirse ante la evidencia Se ha ido Bajó a la escalera Sin darse cuenta de lo que estaba haciendo Y fue directamente a su cuarto La llave Si la llave No No se llevó nada Ahí están las joyas Aguardó unos minutos a la mitad de la recámara Los brazos colgantes sin saber qué hacer No se oía un solo ruido en la casa Teleca se dejó caer a los pies del miedo Exaltada por las carreras Por la emoción Trató de darse valor Bueno Menos mal De todos modos Tenía pensado despedirla Siempre estaba desaprobándome Me evitó un coraje Ya me había aburrido de su nariz aplastada Traidora No hay bien que por mal no venga O como se hace dicho Traidora Es lo mejor que podía suceder Empezó por quitarse el sombrero Prender las lámparas de cabecera Correr las cortinas una a una Se esparció una luz luz rosada Las casas de los ricos Siempre dan una luz rosada Casi eufórica fue la cocina Buscaron una jarra de agua Para la noche Su vaso Ahora sí voy a leer Les Faux monagiers De todos modos No pensaba cenar Así es de qué ¿Qué puede importarme? Fue y vino Se paseó por la sala Atravesó el comedor Sus tacones resonaban como castañuelas Arriba, izquierda, derecha, vuelta Parezco maestra de danza española Se dijo a sí misma con cariño Sacó los dos jarrones de flores al corredor Cochina, el agua está verde Ni siquiera la cambió ¡Lupe, Lupe! Pero qué loca soy Qué favor me ha hecho con largarse Sí, sí Largarse como dicen ellas Aunque suene tan feo Colgó su abrigo O al menos eso intentó Frente al ropero Lupe ¿Dónde están todos los ganchos? Falta el de madera de mi abrigo De plano del hilo Estoy desvariando Todo el tiempo le hablo mentalmente Está miserable Mañana me vestiré de rojo laca Es el color que mejor le sienta Me habrá volado los zapatos de esta mensa Lupe, Lupe Agotada Teleca se desplomó en la alfombra Y puso la cara en sus manos Solo entonces sintió sus mejillas mojadas No era posible que todo este tiempo Hubiera estado llorando Reprimió un suyoso Lupita Lo mejor que puedo hacer es acostarme Tomar un tranquilizante Mañana buscaré otra gente Teleca sabía olvidar que tenía cuerpo Era tan leve Pero ahora le ardía Resonaba Amplificaba todos los ruidos en su interior Teleca estiró los brazos Para jalar hacia abajo La hermosa pesada colcha de Damasco Que había sido de cama De la cama de sus padres Lo hizo lenta Cuidadosamente y de golpe Ahí Sobre el hino blanquísimo A la altura de la A y la S Bordadas a mano Entrelazadas bajo el escudo de la familia Vio el excremento Una enorme cagada Que se extendía en círculos concéntricos En un aterrador arcoiris Verde café verdoso Amarillento Cenizo Caliente En medio del silencio Comenzó a subir la peste Años más tarde Cuando Teleca se lo contó Arturito Nunca se había atrevido a decirse a nadie Arturo le dijo que no era posible Que los indios no eran escatológicos Ni vulvares Ni vulgares Que tampoco eran pro Procolaicos Que jamás harían algo semejante No cabía la menor duda No estaba dentro de sus patrones de conducta Cualquier antropólogo Cualquier estudioso De los rasgos indígenas Podría confirmárselo Quizá Lupe dejó subir algún repartidor Un pobre diablo de la ciudad Había encañado Un borracho Entre los dos Hidieron esta maldad Que después de todo Viéndolo con imparcialidad Podría considerarse infantil Pero Teleca Gruñoda Fruncida Terca Encogida sobre sí misma Insistió No, no, no Era de Lupe Que bueno Pero como podemos ver Este Este cuento No Este último cuento Llamado El recado Creo No Si, si fue el recado No No Love Story Este cuento Llamado Love Story Creo que nos habla mucho De una Situación sociopolítica Mexicana Post Revolucionaria ¿No? Eh Donde Esta identidad mexicana ¿No? Del wannabe rico Del como le dicen hoy Aspiracionista Como maltrataba Y discriminaba Wey Y como esta educación Tan pendeja Que tenemos hoy Y de pensar que Unos son mejores que otros Viene Desde muy atrás Wey Y viene de estas escuelas Eh Maximilianas ¿No? De querer ser franceses Por ejemplo Wey Eh De estas escuelas Porfirianas De querer ser europeos O bueno Más bien Porfirio Estaba enamorado De los pinches gringos Eh Y de como Al final Wey Ellas tienen esta O ellos ¿No? Tienen esta relación Tan extraña Con el servicio Wey ¿No? Como Se convierten En parte De sus familias Y yo creo que Lo que tenemos Que entender Es que ellos Así quieren Wey ¿Sabes? O sea Que Son gente Que vive sin amor Lo único Que tienen Es dinero Son tan ricos Que lo único Que tienen Es dinero Entonces No saben Expresar cariño Y por ende Tenemos estas relaciones Como la de Teleka Y Lupe ¿No? En el cual Podemos ver Que Wey Teleka estaba enamorada De Lupe Bebeta la verga Pero bueno A mi un rato Me hizo sentirme Como cuando En alguna serie ¿No? Ha habido un par De las que he visto En los últimos años Que el personaje Secundario O la esposa Del principal Es una pinche Teleka Que me desespera O sea Estuve a punto De dejar de leer El cuento Pero bueno Si llegaste Hasta este punto Te lo agradezco Te mando un saludo Muchas gracias Por estar aquí Y por ser parte De la revolución cultural Que estamos promoviendo hoy Y de la resistencia Que es hoy El círculo de lectura 2752 Muchísimas gracias Por venir Yo soy Barbitas Y nos vemos A la próxima